Hola, mi nombre es Mauricio López y soy el líder de Business Intelligence y Métricas para Pragma. El día de hoy les vengo a contar de dos aplicaciones que pueden ser de mucha utilidad, sea en un momento particular de nuestras vidas o para alguna búsqueda en general. La primera aplicación se llama SkyCaller. Esta aplicación consiste básicamente en monitorear todos los precios de los tiquetes aéreos para cuando estamos programando nuestras vacaciones. ¿Cómo funciona? Simplemente entramos a la página skycaller.com y de allí seleccionamos los rangos digamos de las fechas donde queremos disfrutar de las vacaciones, sea de ida y regreso, sea solo ida y adicionalmente la aplicación nos permite varias opciones si queremos de pronto alquilar un carro, buscar también hoteles o incluso restaurantes. Aquí él saca un ranking de los mejores precios que están en el mercado ya con base en eso y en las escalas, tú eliges el tiquete que más se acomoda a tu necesidad. La segunda aplicación que les vengo a contar hoy es de estadística descriptiva. Esta nos puede ser muy útil por ejemplo si tenemos un amigo que quiere o tiene que presentar algún examen de estadística y queremos hacer el cálculo de todas las medidas del promedio, la mediana, la moda, vamos ingresando los datos y él automáticamente nos va calculando todos los indicadores de medida de tendencia central y así pues podemos resolver un problema de una consulta rápida estadística prácticamente en tiempo real y de forma inmediata con el cálculo de todos los indicadores. Bueno, estas fueron mis dos aplicaciones, espero les hayan gustado y que en algún momento sea de utilidad para ustedes. Esto es Zapping saltando entre apps.